Buenas a todos, bienvenidos al canal Predignator, me veréis con un angular de la hostia y es que estoy grabando con la Gcam 2 debido a que con la nueva cámara os la quiero mostrar, por lo tanto pues no puedo grabar con ella porque si os grabo con ella no os la puedo mostrar, lógicamente. Así que estoy grabando con la Gcam 2 y por lo tanto pues os quiero contar en este vídeo, en este pequeño vlog, algunos cambios que va a haber en el canal y sobre todo la nueva cámara. Yo antes grababa, para los que no lo sabían, con una Canon EOS 700D, una cámara reflex que estaba muy bien, la escogí hace un año y algo, más que nada pues eso, para YouTube, para grabar, no haría fotografía, una reflex bastante pesada, pero que eso sí, tenía la pantalla abatible, tenía para meterle micrófono, Jack 3.5 y eso pues me daba pues digamos más libertad, sobre todo una mejor calidad de audio y todo y por supuesto con la pantalla abatible una mejor libertad a la hora de poder pues grabar, como ahora por ejemplo que grabándome a mí mismo con la cámara por ejemplo, pues si no tenía la pantalla abatible era un poco complicado, a menos así te puedes ver directamente, así pues no haría falta que tuviese wifi o algo, por lo tanto pues elegí esa. Después de un tiempo y de, bueno, de haberme acostumbrado bastante a la cámara pero tener algunos problemas como el autoenfoque que no iba demasiado bien, también pues a la hora de grabar la calidad no era ni mucho menos mala, para mí era bastante buena, pero quería a menos una cámara que fuera un pelín más ligera, o a menos la mitad de ligera que no fuera reflex, que se pueda cambiar el objetivo también por si acaso, también ponerle micrófono, pantalla abatible y que al menos grabar a 1080 o 60 frames por segundo, así que buscando y buscando encontré esta que reúne estas características. La Panasonic Lumix G7, ¿vale? Es una cámara que, como ya os digo, lo reúne todo, pantalla totalmente abatible, 360 grados, es una cámara ébil o digamos que sin espejo, ¿vale? La cual, sé que se puede cambiar el objetivo todo lo que tú quieras, pero no es una reflex, pesa prácticamente mucho menos, no la mitad, ¿no? Creo, pero sí que pesa bastante menos que la propia Canon EOS 700D, por lo tanto para eventos y para el día a día en sí me va mucho mejor. Graba hasta 4K, graba 1080 o 60 frames por segundo, y bueno, decir que también tiene para micrófono, lo tiene en esta parte de aquí, se puede meter cualquier micrófono externo, y además pues para mi uso, la verdad es que encuentro que está mucho mejor, además lo encontré un precio bastante bueno en Amazon, lo encontré por 600 euros, nuevecita, así que pues no dudé en pedirla, y así venderla a Canon EOS 700D, y ya está. También he renovado el trípode, que es con el cual estoy grabando ahora, antes tenía el de Amazon, que me costó en su día 20 euros, y la verdad es que me ha hecho el servicio, pero era un trípode que para llevarme de viaje, cuando iba a Alifa, a Berlín o lo que fuera, no me gusta. Más que nada porque vas con el en avión o algo, y es que lo tienes que meter en una maleta grande, porque en mochila y demás no te cabe, y si lo llevas suelto, te lo hacen facturar, lógicamente. Así que por eso al final he cambiado por uno plegable, que es muchísimo mejor, me ha costado un bastón también, pero que al menos pues también es de mejor calidad, lo puedo llevar a todos sitios, es más ligerito, incluso llega a más altura, aún siendo plegable y cabiendo en una mochila. Por tanto, pues he renovado el equipo, también estoy pensando en grabar con el OnePlus 3T mismo, que también era una de las posibilidades, poder grabar con el propio teléfono, hoy en día los teléfonos graban a 4K, a 1080, 60 frames por segundo, a menos los que son gama alta, y por lo tanto pues, como es una bastante buena cámara, la del OnePlus 3T no es la mejor, pero pensé, oye, podría grabar con ella, ¿por qué no? Porque al fin y al cabo pues graba como yo quiero, tiene para meter micrófones de lo que tú quieras, y por lo tanto incluso me iría mejor, porque a la hora de irme a la Moe World Congress o a cualquier evento, pues si sacas la batería, tienes la powerbank, tienes la carga rápida, la metes y se carga en un momento, y por otras cosas, por la calidad, porque es buenísima, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, da igual, al final he decidido pues con la Lumix G7, y que pues estoy bastante contento, ahora de hecho me voy a poner con ella, voy a empezar a grabar con ella, y así os sigo contando para el resto del vídeo. Pues ya estoy grabando con la Lumix G7, veréis que la calidad ahora ha mejorado, vemos que el gran angulo ha desaparecido totalmente, a ver vosotros qué tal lo veis, estoy grabando además con un nuevo micrófono también, que es el Sony FM-CS3, que lo compré importado de Japón, que además me salió bastante barato, y es un micrófono que se utiliza muchísimo en YouTube, y que además da una calidad inmensa, por lo tanto también renovamos el micrófono, lo único que me gusta es que el cable es bastante corto, que antes yo con el micrófono que tenía antes, podía metérmelo por dentro de la camiseta, y que no se notara este, he tenido que comprar un alargador para poder hacer eso, o para si me voy por ahí, al menos pues tener un poquito más de movilidad, con el cable más largo, cambios en el canal también, ya de paso ir mirando la calidad un poco de la Lumix, que a partir de ahora va a ser la cámara del canal, cambios, reviews, van a haber muchos cambios en la review, voy a cambiar completamente la forma de hacerlas, y es que a partir de ahora, en vez de hacer como siempre, esas reviews que al final a mí incluso me ha aburrido grabarlas, más que nada por el simple hecho de que, hacerla por partes, mostrando todo el rato el terminal, que es lo que muchos buscáis, pero que puede ser que se hagan un poco largas, un poco monótonas, y que es todo el rato lo mismo, y se hace un poco lenta, por lo tanto quiero cambiar la forma de hacer la review, la cual igual me voy a complicar un poco la vida, a la hora de hacerlas, porque va a haber que hacer mucho aumentaje y tal, pero que al menos las voy a hacer un tanto más cortas, bastante más cortas, creo que van a quedar, con la misma información que había hasta ahora, eso siempre, o sea vais a tener exactamente lo mismo, pero en un contenido creo que más entretenido, y un contenido por supuesto más corto, por lo tanto si antes igual duraban 15-20 minutos, ahora igual duran entre 10-14-13 minutos aproximadamente, por lo tanto pues por eso quiero cambiar también la forma de hacerlas, ¿cómo las voy a hacer? pues básicamente me voy a grabar como estoy haciendo ahora, hablando sobre todo seguido sobre el teléfono, igual más algunas por partes, hablando también absolutamente como antes, por partes también, la pantalla, la batería, los juegos, bueno rendimiento, que los juegos los voy a incorporar con el propio rendimiento, el diseño también, la categoría de características la voy a quitar directamente, las voy a ir comentando sobre la marcha, mientras voy comentando las cosas, y bueno ver el diseño y demás, y las conclusiones por supuesto, yo creo que con todo esto, también depende del teléfono, si tienen algunas opciones más, si es resistente al agua, lo que sea, haremos la muestra por supuesto, pero vamos a cambiar algunas cosillas, y por lo tanto pues ya os digo, va a ser más corto, y creo que más entretenido para todos, pronto haré una review, o sea subiré la del Asus Zenfone 3 Deluxe, que estaría hecha de esta manera, grabada con la Lumix G7, yo ya diréis, espero, y a mí diréis, si os gusta, si os convence la nueva manera de hacer las reviews, y bueno, yo creo que sí, vaya, al menos para mí, creo que va a ser muchísimo mejor, he hecho alguna prueba, y por ahora ha quedado bastante bien, pero tengo que acabar de polirlo un poquillo, pero bueno, es cuestión de tiempo, ¿vale? por lo tanto avisados estáis, y nada, solamente será ese cambio, el resto de vídeos los voy a hacer igual que siempre, habrá tutoriales, habrá, pues bueno, como siempre los blogs, algunos habrá, sobre todo cuando voy a eventos, sobre todo que pronto es el mobile, haré un vídeo dentro de poco, hablando sobre el Mobile World Congress, como lo voy a cubrir, para que estéis atentos también, y nada, vamos avanzando, vamos invirtiendo en material, sobre todo para mejorar la calidad del canal, y sobre todo para mejorar el contenido, hacerlo más corto, entretenido, y mucho mejor para vosotros, ¿no? por lo tanto, pues ahí está todo, así que nada, ya sabéis, si no lo estáis, suscribiros al canal, like, si os ha gustado el vídeo, comentad si tenéis alguna idea, para mejorar un poquito el canal, y si os gusta, o os gustará la manera de hacer la review, si no encontráis buena idea, y nada, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, y hasta la próxima.